Lo que necesita es amor, lo que necesita es amor. La media edad de nuestro grupo supera 50 años de Europa, no te miento. Si en el autobús yo voy sentado, una cosa tengo clara. ¡Hombre, por favor! Yo no voy a ceder mi asiento. Antes era muy hipocondriaco, ahora en cambio estoy enfermo, estoy malito. Ya de todo, el azúcar la tengo por las nubes, el polestero muy alto y la bicha un borrillo. Una aspirina por aquí, ibuprofeno por allá, la prota está mi locada. Yo busco un baño por aquí, yo busco un baño por allá, para echarme una meada. No me fío ni hago caso de lo que predice el tiempo, pues mis articulaciones me dicen si está lloviendo. Y es que con piedad, nadie va a entender, como salgo en una chirigota. Y es que cuando llega el carnaval, a mí no me duele nada, ya no me quede hoy a vivir la vida lograda.